El panide para toda la racita Que anda solicitando esta meta Se llama Broche, Broche de Oro Cuéntame mi compa Chuy Jusé El panide para toda la racita Que no se ha quedado en esta humanidad No haría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar Esta dieta sonrisa No se lo que me hiciste Pero me pasé Me jugaste demasiado No quiero quitarlo Dentro del corazón De todo el día A donde se había vuelto Se había caminado No has tenido un récord en las curvas De mis labios Que el tiempo la pasó Más seguro en el carado Para que te volvieras Más que nunca sabes Porque necesito Más que el mismo aire El más que permite Todos los sentidos Después de estar contigo Más que el tiempo Estoy seguro Lo que somos de mis bebés Si me dices que sí Se quedan de afuera Porque sabes que me adoro Estoy dispuesto a todo No sé lo que me hiciste Pero me pasé Me jugaste demasiado No puedo quitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde se ha vuelto Se ha mandado unidad De mi vida Más que no recorre Las formas de tus labios Te atrevo La pasión Más de cual es un arado Para que te volvieras Más que el mismo aire Porque yo te necesito Más que el mismo aire El más que permite Todo el sentido Espero estar contigo Haciendo tu miedo Estoy seguro Que somos almas que a ver Si me dices que sí Se te manda